Dice que es mejor mantener la calma, que su corazón encapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser, le entregó su alma, justo cuando más me hacía falta. Dice que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura con el sol, tala y alejala. Pero estoy aquí, mueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo ser? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Dice que la fe mueve las montañas, que la tempestad dura lo que sol, tala y alejala. Pero estoy aquí, mueve en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo ser? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. ¿Y qué puedo ser? Esperar por ella sin perder la calma. Esperar por ella sin perder la calma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Y es que aún mi corazón te extraña. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver, como el sol en las mañanas te deseo. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Yo sin ti no sé qué hacer sin salsa. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Hasta el sol de hoy yo no la he vuelto a ver, tiembla mi piel, mi corazón no sé qué hacer. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Te fuiste cuando más me hacía falta. Hasta el sol de hoy yo no la he vuelto a ver. Dicen que la fe mueve las montañas. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Solo tú yo quiero ser. Dicen que la fe mueve las montañas. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Dicen que la fe mueve las montañas. Hasta el sol de hoy yo no sé mañana. Y que puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Esperar por ella sin perder la calma Muchas gracias